La señora Luna, Azucena Luna. ¿Quién es? Azucena Luna es la madre biológica de Morena Rial. Lo hizo y fue bastante determinante en las cosas que contó a partir del momento en que se supo que ella vino a Buenos Aires. Hemos dividido en varias partes su relato. Ella cuenta que vino a Buenos Aires, que tuvo los últimos tramos del embarazo en la casa de la mamá de Jorge, de la señora Victoria, ya fallecida, y cuenta también que en un momento dado, cuando nace Morena, ella se arrepiente y le dice a Silvia Dauro, esto es testimonio de Azucena, le dice a Silvia Dauro que no quería entregarle la nena, sin embargo, tuvo que hacerlo. Esto y otras cosas que son muy fuertes, Pamela. Sí, claro, son fuertes y son denuncias públicas. Obvio. No, falta la palabra de Silvia Dauro que hasta ahora... Totalmente, no habló. No aparece, no habló. ¿Quieren...? Digo, tenemos un tape para compartir. Bueno, vamos a verlo, dale. Hola, Azucena. Sí. ¿Cómo estás? Me está un poco nerviosa por lo que estoy escuchando, pero bueno, no quiero saber nada. ¿La estás viendo a Morena ahora? Sí, la estoy viendo. ¿Vos hablabas con ella? ¿Tenés contacto con ella? Sí, sabíamos tener contacto, pero por ahora no, todavía no. Pero no me recuerdo bien cuando dejó de mandar un mensaje. ¿Y ahora cuando la ves, qué te pasa? ¿Qué sentís? Sí, bueno, estoy nerviosa porque me juzga sin saber bien la historia mía y, bueno, hay que dejarla ahí nomás, que crea lo que ella quiera creer de mí. ¿Y cuál es la verdad, digamos? ¿Cómo fue la historia? Es como yo le conté, que no, ella no sabe a dónde vivía yo, cómo vivía. ¿A dónde vivía, Azucena? Yo alquilaba una piecita para vivir con mis hijos y, bueno, en ese tramo me quedé embarazada de ella y, bueno, el destino fue que me quedé embarazada cuando yo no decía que tenía otro hijo porque, ¿cómo me podía decir? El nombre que estaba la par mía siempre lo negaba. ¿Cuántos años tenías vos, te acordás? Sí, tenía 20. ¿20 años? ¿20 cuando vivía? ¿Jodensita? Era chica, era joven. Escuchame, ¿y de dónde sos vos? Tucumán. ¿De Tucumán? ¿Y en ese momento estabas ahí? En Tucumán. En Tucumán. ¿Y cómo? Después me fui a Buenos Aires con Silvia. ¿Con Silvia? ¿Con... Sí. ¿Con Dauro? Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo la conociste vos a ella? No era ni idea, tenía que era famoso. Claro. ¿Cómo conociste a Silvia vos? La conocí en un trabajo mío y en ese trabajo la familia, mis patrones tenían a un familiar de Buenos Aires, que era un albañí, creo que así me dijeron esa vuelta. Y, bueno, el señor Silvia tiene un presente acá. Y me llevó a la aventura, tengo los estudios, se quedó del embarazo y, bueno, pasó lo que pasó. Nos invita a conocer cómo es el sistema de adopción en nuestro país. Siempre hubo mucho mito, no sabemos si esto es real o no, vuelvo a decir, la señora dio su versión y esto no es una denuncia... No, para nada. No, para nada. Igual la justicia, es una denuncia pública. Pública. Pero sí lo quiero aprovechar, doctor Elvio Ramos, juez de garantías penal juvenil de Quilmes. ¿Cómo es el camino de la adopción? ¿Cuánto tiempo se tarda un niño en poder tener una familia? Bien. Porque esa sería la prioridad. Aclaro por las dudas, juez penal juvenil, pero bueno, yo soy profesor de Derecho de Familia y, además, fui juez de menores. Bien. Esta cuestión, más o menos la tengo clara. Tenemos tres patas. Primero hay una ley, el Código Civil y Comercial, que dice cuándo se adopta, quién va a ser adoptado, los trámites. Entonces, después hay una cuestión, está vinculada directamente con la situación a través de la cual los chicos pasan de su familia de origen a una familia de adopción. ¿Qué chicos pasan? Yo lo voy a interrumpir, doctor, porque esto es importantísimo. No, con todo gusto, ningún problema. ¿Qué chicos y cuándo un chico pasa a estar en adopción? Bien. Vamos al código. La primera referencia, digamos, marco la situación legal y después lo que pasa en la realidad. El Código Civil y Comercial tiene tres situaciones. Entonces, chicos que se quedan sin padres porque desaparecieron, murieron y quedan huérfanos. La segunda situación, padres que consienten la adopción. Se presentan y dicen, no puedo. Y la tercera situación, que es la más conflictiva, es la situación de, decimos nosotros, violación de derechos esenciales del niño. Es decir, maltrato, descuido, abandono, abuso sexual. En todos los casos interviene, en principio, un órgano administrativo de protección, que es lo que pasa en la provincia. Lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias. Me remito a la provincia de Buenos Aires, hay todo un sistema de protección. Se supone que en un tiempo determinado, este organismo tiene que hacer todo lo posible para ubicar, en un caso, a la familia de origen o a la familia ampliada. Y en otro caso, tratar de que la situación por la cual el chico tuvo que salir de la casa, fue a un hogar, hogar de tránsito, pueda volver a su familia de origen. ¿Pero por qué? Porque le dice la ley. La ley, tenemos la Convención de los Derechos de Niños, que somos parte. Y el Código Civil y Comercial dice que uno de los principios es mantener la identidad, y por eso es interesante lo de Morena Rial, y en lo posible mantener el vínculo con la familia, estar dentro de su familia. La ley dice que esto tiene que hacerse en 180 días. Esto no ocurre. Esto no ocurre. No ocurre, primero porque hay, a veces hay un esfuerzo demasiado grande de los organismos administrativos en mantener la vinculación. Biológica. Sí, en algunos casos, que a mí me ha tocado intervenir, me parece que era exagerado, y que no había base, no había sustento. Había un deseo de la madre o el padre de tener un vínculo, pero que no se podía sostener. Ahora, doctor, perdóname, siempre tiene que recurrir la justicia en estos casos, porque en este caso puntual de Morena... Ahí viene la segunda parte. Según lo que cuenta la señora, se hizo, no se hizo a través de la justicia. No fue legal, no fue legal. Ahora, sí, por eso iba a comentar el otro circuito, por eso da una realidad de lo que es la institución, pero cuando se decide que este chico no puede seguir con su familia, ahí tiene que comunicar a la juez. La justicia siempre tiene que intervenir, porque es la que va a decidir si esos derechos... Acá es donde, doctor, yo le hago la pregunta, usted me dice lo que debería hacer, después dice esto no sucede. ¿Por qué el mito de que pasa tanto tiempo que algunas personas... El caso de Polino, anoche me encontré con Polino y él desistió. Fueron tantos los años que hoy dijo, yo ya me siento grande para darle la contención, la crianza, la educación, la atención que quería en su momento. De tantos años que pasaron y no poder lograr una docencia. Yo entiendo que se frustran muchísimo, primero porque hay quizás una carga burocrática, hay demasiados a veces cuidados, quizás alguien me diga, no, hay que tener mucho cuidado en esta situación. Sí, pero ese niño no tiene familia en el mientras. Claro, claro. Sí, pero también hay prejuicios, porque creo que en el caso de Polino hubo prejuicios. Claro, existieron, es más, no quiero caer en eso porque gracias a Dios hoy no está. No, no, pero ¿sabes por qué es importante, Pamela? Porque hay muchos jueces todavía que están en la época de, no sé, de allá, de años atrás. Medieval. No se han, gracias, no se han ayornado a los tiempos que corren. Y donde realmente esto que decía Elvio es importante porque también tienen el prejuicio o insisten en darle a una familia que como él acaba de explicar no está en condiciones emocionales de estructura interna para sostener. Uno puede desear tener al niño, pero si no tiene con qué, lo que haces es arruinarle la vida a ese niño. ¿Cuáles son los requisitos? Ya vamos a la segunda parte del tape con Morena Rial, pero ¿cuáles son los requisitos que necesita una familia para presentarse a pedir, digo, el derecho de ser familiar en un niño menor? Por supuesto tiene que tener 25 años, si es persona sola, matrimonio, condiciones económicas y morales. Esto, ¿cómo se mide? ¿Ese criterio de la persona? No, no, ahí tenemos una práctica. Claro, la moral es difícil. Cuando digo esto me refiero a que en realidad no tiene que tener antecedentes penales. Ah, ok. Básicamente porque no existe una regla de moralidad. En el caso puntual de lo que cuenta esta señora, ¿la señora Dauro actuó bajo lo que es la normativa? No. Bueno, es lo que estaba preguntando, aparentemente no. Bien, vamos a escuchar a Morena. Y aparece el otro circuito, ¿no? Sí, perdón, vamos a escuchar a su madre biológica, ¿no? Claro. A Susana Luna, a ver, escuchemos. Silvia Dauro, ¿te conoce a vos estando embarazada? Sí, ella estaba embarazada porque nos conocemos. Ella te conoce por este motivo, porque vos estabas embarazada. Es decir, desde el momento en el que te conoce, ella sabía, digamos, que iba a adoptar a tu bebé. Sí. Ajá. Sí, porque ella deseaba tener un hijo, dice. Claro. Y estaba feliz porque iba a adoptar a la Morena. ¿Vos cuando viajaste a Buenos Aires conociste a Jorge Rial? No, a él nunca lo conocí. Ah, ¿nunca? Nunca tuve, nunca tuve nada a cober con él porque ella hizo, me hizo una novela. Me dijo que el marido trabajaba, no tenía un acuerdo en qué, y nunca me dijo que era Jorge Rial. ¿Cuándo te enteraste que era Jorge Rial? Me enteré por la foto de una revista donde yo trabajaba, encontré una revista. Y estaba ojeando la revista, y le comento a mi patrona que esa señora es la que me llevó a Buenos Aires. Sí. Ah, me dice ella, sí, sí, le digo, ella es la que me llevó a Buenos Aires. Y creo, creo, si no me equivoco, es mi bebé la que tiene en brazo. Él, él la tiene alzame, Morena. Era de bautismo y casamiento a la vez. ¿Y qué sentiste cuando viste esa foto, cuando viste a tu bebé? Sí, me emocioné, me emocioné, lloré y no puede ser nada porque una persona sin plata no puede ser nada.